Es líder en solitario de la primera división. Los de Víctor Fernández se confirman como la alternativa. Hoy estudiamos al equipo aragonés, un equipo de aluvión. Vamos a ver el líder, el Zaragoza. ¿Por qué está Zaragoza ardiendo? Cedrún lleva 11 años en el Zaragoza. Llegó procedente del Electric Bilbao después de pasar un año cedido en el Cádiz. Salió barato, mejora con los años. Belsué, jugó en equipos de categorías inferiores de Aragón. Lleva 6 temporadas en el equipo. Defiende con tenacidad y sube buenos balones a la delantera. Cáceres, llegó del River cedido el año pasado con derecho a compra. Ha costado casi 200 millones. Aporta seguridad y elegancia en sus tareas defensivas. Aguado, aterrizó procedente del Sabadell hace 4 años. Costó 8 millones. Es el jugador más defensivo. Solana, llegó procedente del Real Madrid con la carta de libertad. Juega por la banda izquierda. Sube con profundidad y su mejor arma es el marcaje al hombre. Aragón, el Real Madrid le cedió con opción de compra. Víctor Fernández apostó por él y lo compraron por 40 millones. Es la referencia en el centro del campo. Nayim, el Tottenham inglés, fue su último equipo. El Zaragoza pagó el canon de la UEFA para hacerse con sus servicios. Desde su paso por el fútbol inglés, ha adquirido más disciplina. Geli, jugó en el Racing la pasada temporada. El club maño pagó 130 millones de traspaso. Incansable en tareas defensivas y ofensivas. Poyet, después de una etapa poco afortunada en Francia, se quedó sin equipo y el Zaragoza no perdió la ocasión. Tiene facilidad en el remate tanto con la cabeza como con ambos pies. Higuera, lleva siete temporadas en el equipo. Procedía del Mallorca. Su traspaso costó 55 millones. Es un comodín ofensivo, aporta goles y calidad. Snyder, fue internacional juvenil con Argentina. Tras su paso por el Madrid, el Zaragoza le tuvo cedido la pasada temporada. E hizo efectivo su derecho de compra y pagó 250 millones de pesetas. Es un joven delantero a la vieja usanza. Tiene el temperamento necesario para su puesto, aunque a veces hasta demasiado. Darío Franco. Esta es su cuarta temporada. El New World's Old Boys fue su anterior equipo. Costó 100 millones. Vienen las asistencias y el remate. García San Juan. Pasó por todas las categorías inferiores del Zaragoza. Es una víctima de la buena marcha del equipo. Después de un año cedido, fichó por el Zaragoza por poco dinero. Su influencia sigue siendo importante. Loreto. Jugador de la cantera del Betis. Se pagaron 20 millones por él. Juanmi. Su fichaje formó parte de la operación Snyder con el Madrid. Se verá con el tiempo. Guy, Lizarralde, Óscar o Sergi. Han tenido pocas oportunidades por diferentes circunstancias. Víctor Fernández. Empezó siendo el segundo de Antic. Continuó de segundo de Maneiro. Y tras la marcha del Uruguayo, ocupó el puesto de primer entrenador. Es un ejemplo para los jóvenes técnicos españoles. Busca el espectáculo por encima de todo. communityista. Busca el aspecto. Busca elänginio. Busca el führt. Busca el корпus 이미cio. Busca el entero. Busca el monitor. Busca el momento. Busca el estudiante. ¡Gracias!